Soy el Dr. José Salgado y junto a Eduardo Salgado y Jorge Lanza fundamos Dr. 7, una empresa que ofrece soluciones digitales en el área de la salud, con herramientas para que las personas puedan llevar un mejor control de su bienestar y un entorno seguro donde puedan buscar, agendar y recibir atención médica, y que desde ahí mismo puedan llevar un seguimiento de su enfermedad. También ofrecemos un software para que médicos y otros profesionales organizen sus pacientes, citas, calendario, facturación y administración de su sistema. Actualmente Dr. 7 tiene usuarios en 8 países de Latinoamérica y queremos sumar a México y Colombia. Tenemos más de 37 mil registros de expedientes y más de 800 médicos en nuestro sistema. Nuestro plan a futuro se orienta en cómo podemos mejorar la salud de las personas, enfocados en un modelo de prevención y acciones oportunas para el individuo, todo a través de nuestra infraestructura tecnológica. Los invito a descubrir más de Dr. 7 a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nuestra página web.